Un grupo de habitantes en Juján protagonizó anoche nuevos desmanes por parte de seguidores de fuerzas políticas que pedían repetir las elecciones en ese cantón. En Quito inició la transición de administración del Cabildo entre el alcalde saliente Mauricio Rodas y el electo Jorge Yunda, que se efectuaría en mayo. Un año después del secuestro, rinden homenaje a equipo periodístico de Diario El Comercio, quienes terminaron asesinados en la frontera norte. Moradores de Flor de Bastión, norte de Guayaquil, encontraron un recién nacido en medio de la maleza. El bebé fue trasladado al hospital universitario, donde lo asistieron. Moradores de Flor de Bastión